Música 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 No me hagas el sueño Ahí llévame despacio, te lo avisa Me dejando en mi camisa, me levanto en mi corazón Me dejando en mi camisa, me levanto en mi corazón Ahí me desigual, te lo avisa Llévame de tu sonrisa en mi corazón Algo de tu cuerpo El momento, el amor es fácil con todo sentimiento Fercame en ti, el amor de este estilento Cierra tus ojos y vivamos el momento Bailando en mi corazón, te lo avisa Es un sueño, solo cuerpo Bailando en mi corazón, te lo avisa El momento, el amor es fácil con todo sentimiento Fercame en ti, el amor de este estilento Cierra tus ojos y vivamos el momento Bailando en mi corazón, te lo avisa Cierra tus ojos y vivamos el momento Cierra tus ojos y vivamos el momento Gracias por ver el video.